Bien Lazy En la materialista Rompiendo récon Music Yo te perrísima, riquísima Con una pinta perísima Ven un taco, corto pa' gata Soy mala pero te buenísima Yo te perrísima, riquísima Con una pinta perísima Ven un taco, corto pa' gata Soy mala pero te buenísima Soy mala, mala, mala Soy mala pero te buenísima Soy mala, mala, mala Soy mala pero te buenísima Te buenísima Te buenísima Se nota que cuando yo llego te sofoca Será que el día de maquiarropa Que cosa, con lo que yo sufro tu goza Te pueden llamar envidiosa Te pasa todo el día en mi Instagram Y todo lo que ves lo critica Te dieron dinero por eso Mi niña hace rato que tú fueras rica Pero ya me lamento decirte que no Que yo soy la que te gozo El vuelvo a la cara y el lo que te quiere Pero lamentablemente no Yo te perrísima, riquísima Yo te perrísima, riquísima Con una pinta perísima Ven un taco, corto pa' gata Soy mala pero te buenísima Yo te perrísima, riquísima Con una pinta perísima Ven un taco, corto pa' gata Soy mala pero te buenísima Soy mala, mala, mala Soy mala pero te buenísima Soy mala, mala, mala Soy mala pero te buenísima Te buenísima Te buenísima Oye nena, ustedes siguen dando pena Te molesta que soy la que suena La que tiene el flow en la pena Quiera mundial de discoteca llena Yo sé que tu jebo disfruta Que lo que yo hago le gusta Que tú no trabajes pa' verte mejor Yo no tengo la culpa así que dale Ocúpate más de tu marido Porque yo tengo lo mío Apuesto que compré otro carro del año Con lo que tengo ropa invertido Todo el mundo queda sorprendido Por donde quiera que yo paso Porque ven lo mismo que ven en la foto Una mami con este cuervazo Y yo te perrísima, riquísima Con una pinta perísima De montar con cuelto bagata Soy mala pero te buenísima Y yo te perrísima, riquísima Con una pinta perísima De montar con cuelto bagata Soy mala pero te buenísima Soy mala, mala, mala Soy mala pero te buenísima Soy mala, mala, mala Soy mala pero te buenísima Estoy buenísima Clínico Estoy buenísima Clínico Produciendo